La busca el Pisti, va Martínez, quiere meter para el arriba, no pasó, dijo el Pisti que buena, eh, es buena, viene Moreyna, despega el arco, ¡GOOOOOOL! ¡GOOOOOOL! De River Moreyna, desde el vestuario, desde el vestuario, señores, menos de un minuto y ya gana River, que siesta, se torraron en el fondo de Atlético de Tucumán, señores, y que remate, le dio Moreyna, le rompió el arco, señores, gana el millonario, se pone el punto de boca, que arranca el minuto, gana River, hizo Moreyna, 1-0, mirala Pacini, mirala, ahí arranca la jugada con ese pelotazo largo de Lolo, un poco confuso, ahí una serie de rebotes, dos contra uno, sin embargo, queda muy corrida la defensa de Atlético, muy comprimida en el centro hacia la derecha, y queda despejado el camino para Moreyna, la vocación ofensiva. Valpiti, Valpiti, levantó la cabeza, el flaco anario para atrás, la venta de anario, está en segunda, ¡GOOOOOOL! 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 Valpiti, Valpiti, laulate, la partida, levantó hasta Reussi, Gäischen Parav hits, finalmente, Canuto en contra, cuando la quiso rechazar, la pelota, pegó el palo, y se metió, señoras, y la mejor valente a Atlético de Tucumán, aparece Disi, la quiso rechazar, Canuto la metió contra el palo, señoras y señores en el 90 de Tucumán y está ganando River 2 a 0 y en un momento muy favorable Atlético River encuentra esta jugada, decíamos también que el partido ofrecía esto para River, magnífico lo que hace Titi Martínez un pase sensacional, lleno de creatividad, frena 2 contra 2 encuentra un pasillo mínimo por donde ve que va a entrar Driussi y ahí va la pelota, River con espacios, tenía que administrar alguna jugada ni siquiera era necesario en este momento que dominar el partido, porque el dominio perdón, la indicación de Lavallén para los de Pampispa, para que sigan presionando justamente en la salida de River así van haciendo el lateral la peinaba Nacho y ahora va el Pitti para meter el tercero, va el Pitti para el tercero, ¡Gol! ¡Gol! ¡Dos River! ¡Dos River! ¡Dos River! ¡Dos Pitti! Magnífica definición señores, River lo liquida en 4 minutos liquida el partido de los 19 el uso del Pitti Martínez señores Boca 53 River 52 explota el campeonato lo gana River 3 a 0 y lo vivís para el 3 el segundo fin de semana espectacular Pazini 3 a 0 bueno, se pronunció esa concesión de espacios de Atlético en los últimos minutos por supuesto que hace que un equipo baje un poco la tensión después de estar tan cerca del empate y que River pegara con ese mazazo de Driuzzi y de Canuto y ahora el Pitti Martínez aprovechando los espacios y definiendo muy bien ¡Gracias!